La propuesta hecha por el presidente Nayib Bukele fue bien recibida por los titulares del ente colegiado. Con su aprobación, confirmaron que iniciarán un proceso inmediato de modificación del Plan General de Elecciones para su implementación en los comicios de 2024. Para el Tribunal Supremo Electoral también hay un beneficio directo vinculado con los costos de organización de los eventos electorales programados para 2024. Por ejemplo, la institución tenía previsto capacitar a 2.620 personas que harán labor de guías en las juntas receptoras de voto. Con la modificación serán únicamente 440 personas las que serán formadas. Dentro de las modificaciones del Plan General de Elecciones está considerado un esfuerzo de acompañamiento a la población para no dar espacio a las dudas sobre la reconfiguración territorial. Tenemos proyectado implementar una campaña masiva de inducción para que la gente conozca la ley. La ley de estructuración municipal disminuirá el grado de complejidad del proceso electoral que se verá reflejado en las papeletas, haciendo para la población más fácil el ejercicio del voto. Fiorentina Campos, Noticiero El Salvador.